Me encontré un angelito que bajó del cielo azul Yo perdí un angelito, corazón llegaste tú Angelito déjame decir que antes que te vi No conocí el amor y por ti aprendí Eres para mí la dicha que soñé, mi bendición Llegaste en mi soledad como un amanecer Iluminando así mi corazón, todo mi ser I'm in love with an angel, one who says I love you so Heaven sent me an angel, and my angel is you Let me tell you, I was sad and blue With nothing else to do Looking at the rain on my window, babe When she smiled at me, then everyone could see The rain will start I've never been so much in love My heart can tell you so I've never felt this way But now I know, honest I do I'm in love with an angel And I know she's really real Got a date with an angel For the rest of my life Me encontré un angelito Que bajó el cielo azul Yo perdí un angelito Corazón, llegaste tú Angelito, déjame decir Que antes que te vi No conocía el amor Y por ti aprendí Y eres para mí La dicha que soñé Shalalalalala Goaz, 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 goaz... Gracias por ver el video